Las autoridades chinas formularon planes económicos para el próximo año en una conferencia anual que concluyó el viernes pasado en Beijing. Entre las prioridades se incluye el desarrollo de un mercado inmobiliario más sano. Los planificadores del país pusieron énfasis en el principio de que las viviendas son para vivir en ellas y no para especular. El objetivo es impulsar desarrollo del mercado de arriendos de largo plazo y fomentar proyectos habitacionales con subsidio estatal. Las autoridades han estado haciendo esfuerzos para disminuir los precios de las viviendas con regulaciones del mercado más estrictas. Los precios de viviendas nuevas en Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen se mantuvieron inalterados en octubre en comparación a los meses de agosto y septiembre. En otras 66 ciudades chinas, en tanto, se arrastró una ligera disminución.